hola y bienvenidos a sabueso financiero el día de hoy vamos a hablar sobre el etf china track un etf muy particular y bastante interesante que nos servirá para ver algunas cuestiones sobre los etf en general y vamos a ver si vale la pena invertir en china así que sin más vamos al análisis muy bien ya estamos en la página oficial de china track que si te das cuenta es un etf de bbva un etf lanzado por ellos así que esto ya de por sí lo hace un etf particular ya que estábamos viendo pues etf de empresas dedicadas exclusivamente a estos como los vanguard o ishares a fondos de inversión a etf pero bueno este lo lanza bbva y bueno es el etf china track que replica el índice s&p bmv china sx 20 ahorita vamos a ver la particularidad de este índice y por qué eligieron bbva este índice para seguir bueno aquí nos lo dice el china track 11 que es el ticker con el que lo encontrarás en tu casa de bolsa pues replica al índice s&p bmv una asociación de la bolsa mexicana de valores y el s&p global que es el china sx 20 y compone los 20 adr más importantes negociados en la bolsa de nueva york y el nasdaq que cotizan en el mercado global a través del sic de la bolsa mexicana de valores vaya y esto es un trabalenguas total verdad si es la primera vez que a lo mejor escuchas adr te voy a explicar rápidamente que es esto los adr son una forma de invertir en acciones chinas como tal no estamos adquiriendo acciones chinas hablaremos de eso en otro en otro vídeo muy particular para hablar sobre esto de manera adecuada verdad pero bueno los adr nos permiten invertir en acciones de empresas chinas no compramos directamente las acciones sino que compramos estos instrumentos los adr y bueno estos cotizan en la bolsa de nueva york y en nasdaq pero que estén disponibles en el sic a través de la bolsa mexicana de valores así que son los 20 pues que son los más importantes pero que cumplen con estas características qué ventaja nos dice que nos da el china track exposición a compañías importantes de china a un menor costo diversificación de los sectores de la región bueno esa parte de la diversificación pues nada más estamos invirtiendo en 20 tal vez la parte de invertir en compañías chinas a un menor costo pues tampoco sea una ventaja porque te dejaré un vídeo arriba en la tarjeta donde vemos otro ctf de china que tal vez tienen costos de administración menores y bueno lamentablemente también pues bbva no nos brinda tanta información aquí como si lo hace i shares o lo hace vanguard o algunas otras empresas lo único que nos permite es esto esto es lo que tenemos de información acerca de este tf aquí de nuevo nos menciona pues el índice de referencia y cómo está constituida que ya lo vimos anteriormente y vamos a ver cómo le ha ido en el último mes estos rendimientos están a enero del 2023 pues tenemos que tuvo un rendimiento positivo bastante bueno del 10.54 por ciento si vemos así esto fue el china track pero el índice dio un poquito más casi un punto y medio porcentual así que no sigue muy bien a su índice eso importante a tomarlo en cuenta ahora si lo vemos en el 2022 cayó un menos 18.47 por ciento en 2021 menos 32.62 por ciento y en 2020 tuvo una revalorización del 25.59 por ciento dos años muy malos un año en 2020 bastante bastante bueno y bueno en lo que va del año va pintando bien pero eso sí ojo aquí china es un mercado muy particular y en qué y en qué empresas estaríamos invirtiendo estaríamos invirtiendo las 10 principales posiciones de stf que solamente son 20 y ve esto porque la primera posición y la segunda ya hacen más de un 30 por ciento del peso y son tencent holdings y alibaba group después de ahí tenemos a jd.com net is baidu ping and insurance y un china holdings trip.com zt o express cayman inc y h world group ltd son las 10 principales posiciones pero si lo vemos en las primeras 5 tenemos un gran peso del etf ya en la décima tenemos un peso menor contando eso sí que son 20 como estaríamos expuestos a china a través de este etf con los sectores tendríamos una mayor parte en productos de consumo no básico un 46 por ciento seguidos de ahí en servicios de la comunicación un 38 por ciento después de ahí ya pequeños porcentajes en finanzas con un 8 por ciento industriales un 4 por ciento tecnologías de la información un 3 por ciento y salud un 1 por ciento ahora bien vamos a ver cuánto nos cobra de comisiones de etf y nos cobra un 0.50 por ciento algo importante a tomar en cuenta tiene un gasto de administración alto pero yo creo que lo dejaría dentro de los etf temático ya que este es un etf temático muy particular y bueno este esto es lo que podemos ver a través de este etf como te digo lo encuentras con el ticker china track 11.mx ya si lo vemos en la en muchas veces en algunas páginas pero bueno esta es la información si ves la información que nos brinda bbva es mucho menor a la que nos brinda vanguard ishares franklin templeton entre otras casas gestoras de etf es verdad creadoras de etf es y bueno desde mi perspectiva vale la pena invertir en china creo que si valdría la pena tener un porcentaje de nuestro portafolio pero un porcentaje pequeño realmente china es un mercado muy particular y muy difícil de entender sobre todo eso muy difícil de entender para quien no está viviendo ahí prácticamente quien no conoce realmente el mercado de china directamente es muy difícil si vale la pena tener algo en nuestros portafolios pero no demasiado entonces hasta aquí el vídeo de hoy dejamos saber tu opinión qué opinas de invertir en china déjamelo abajo en los comentarios y recuerda suscribirte activar la campanita notificaciones compartir el vídeo con quien crees que les sea de utilidad y darle like si te ha gustado el contenido recuerda también que en la descripción de todos nuestros vídeos encontrarás contenido que te será de valor y utilidad para seguirte formando en el mundo de las inversiones y con el tiempo llegar a la libertad financiera también encontrarás la biblioteca financiera y algunos otros códigos de referido que si los utilizas estarás recibiendo algunas recompensas pero en el caso de la biblioteca financiera tú no pagarás nada más muchas gracias y nos vemos en próximos vídeos los